user enter your channel ay el aro It's contract productions ven ray, ven, 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 ven rápido uy, lo mate lo mate, lo mate, lo mate y lo rabe a un cheater a mi me decía un cheater a un cheater me van a decir a mi ahora a 1300 y a 1400 metros ¡Suscríbete al canal!